Aire 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 Brillante 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 Grande 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 Banco 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 Bañera 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 Bebe 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 Aire Aire Cuenco Cuenco Puente Puente Acampar Acampar Comprar 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 Brillante Brillante Grande 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 Banco 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 Bañera 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 Bebe Bebe Ap ان Item Apartamento 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 z이가 Basel Z manzana entre álbum acerca de acerca de acerca de acerca de acto 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 a través de a través de a través de a través de tarde 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 dirección 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 temeroso 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 apartamento apartamento manzana manzana entre entre álbum 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 TARDE DIRECCIÓN TEMEROSO DESPUÉS 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 OTRA VEZ OTRA VEZ OTRA VEZ OTRA VEZ AÑOS 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 a lo largo a lo largo siempre siempre y y y y y enojado enojado y 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 Alrededor. 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 Llegar. 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 Cómo. 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 Pedir. 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 Tía. 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 Lejos. 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 Atrás. 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 Malo. 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 Alguna. Alguna. Brazo. Brazo. Alrededor. 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 Llegar. Llegar. Como. Como. Alrededor. 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 Atrás Malo Malo Bolso 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 Bola 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 Globo 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 Banda 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 Cesta 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 Oso 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 Hermoso 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse 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 Cama 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 Bolso Bolso Bola Bola Globo Globo Banda Banda Cesta Cesta Oso Oso Hermoso 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse 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 Cama 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 Empezar 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 Detrás Campana 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 Abajo 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Entre 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 Bicicleta 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 Pájaro 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 Cumpleaños 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 Negro Negro Empezar Empezar Detrás Detrás Campana Campana Abajo Abajo Junto a Junto a Junto a Entre Entre Bicicleta 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 Pájaro 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 Cumpleaños 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 Negro 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 Soplo 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 Tablero 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 Cuerpo 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 Libro 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 Botella 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 Caja 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 Niño 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 Jumpan 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 Soplo 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 Azul Azul Tablero Tablero Bote Cuerpo Cuerpo Libro 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 Botella 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 Caja 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 Niño 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 Jumpan 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 Descanso 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 Desayuno 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 Traer 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 hermano 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 marrón 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 cepillo 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 construir 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 autobús autobús ocupado ocupado descanso 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 desayuno desayuno traer 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 hermano 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 marrón marrón cepillo 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 autobús autobús ocupado ocupado pero 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 mantequilla 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 botón 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 Por 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 Adiós 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 Calendario 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 Pastel 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 Llamada 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 Cámara 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 Techo 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 Pero Pero Mantequilla 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 Botón Botón Por 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 Adiós 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 PASTEL LLAMADA LLAMADA CÁMARA CÁMARA TECHO TECHO IGLESIA CIUDAD 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 ANTES DE ANTES DE ANTES DE ANTES DE ANTES DE COMPUTADORA 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 OSCURO 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 ciervo 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 conducir 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 tierra 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 noche 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 familia 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 iglesia 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 oscuro 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 ciervo 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 conducir 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 Tierra Tierra Noche Noche Familia Familia Granja 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 Piso 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 Jardín 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 Portón 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 Hierba 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 Tener 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 Grupo 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 Vaso 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 Divertido 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 Banco Tener 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 F Mil Piciency Jardín Jardín Portón Portón Hierba Hierba Tener Grupo Grupo Uva Uva Vaso Vaso Divertido Divertido Amigo 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 Cuidado 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 Llevar 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 Casete 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 Gato 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 Captura 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 Centrar Centrar. 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 Tiza. 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 Oportunidad. 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 Cambio. 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 Amigo. 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 Cuidado. Cuidado. Llevar. 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 Casete. Casete. Gato. Gato. Captura. Captura. Centrar. Centrar. Tiza. Tiza. Oportunidad. 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 Cambio. Cambio. Barato. 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 Queso. 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 Pollo. 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 clase compañera de clases compañera de clases compañera de clases compañera de clases limpiar 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 subida 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 reloj 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 cerrar 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 ropa 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 barato queso 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 pollo 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 clase clase compañera de clases compañera de clases limpiar 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 holistic limpiar 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 lim patio limpiar 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 Cerrar. Ropa. Ropa. Nube. 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 Capa. 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 Café. 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 Acuñar. 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 Frío. 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 Ven. 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 Cocinar. 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 Guay. 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 Dubbo. 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 Esquina. 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 Nube. Nube. Capa. Capa. Café. Café. Acuñar. 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 Cocinar. Guay. Guay. Duplo. Duplo. Esquina. Esquina. Contar. 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 País. 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 Curso. 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 Prima. 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 Cubrir. 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 Vaca. 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 Crema 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 Cruzar 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 Llorar 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 Cortina 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 Contar Contar País País Curso Curso Prima Prima Cubrir Vaca 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 Crema Crema Cruzar Cruz Cruz Cruzar Llorar 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 Cortina 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 Cortar 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 Danza 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 peligroso 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 fecha hija 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 día 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 muerto 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 círculo 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 profundo 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 escritor escritorio 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 cortar cortar danza danza peligroso peligroso fecha hija hija día día muerto muerto círculo círculo profundo escritorio 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 diccionario 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 morir 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 cena 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 sucio 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 plato 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 Hacer Perro 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 Muñeca 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 Dólar Dólar Puerta 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 Diccionario Diccionario Morir Morir Cena Cena Sucio Sucio Plato Plato Hacer 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 Perro 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 Muñeca 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 Dólar 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 Puerta 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 Dibujar 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 Sueño 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 Vestido 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 Caso 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 Beber 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 Sala 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 Tambor 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 Seco 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 Pato 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 Oreja 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 Dibujar 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 Sueño 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 Vestido Vestido Caso 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 Beber Beber Sala Sala Tama Sala Tambor 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 De toad Esa seco pato pato oreja oreja temprano 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 este 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 fácil 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 comer 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 ¿ Antonia? huevo 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 vacío 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 Fin 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 Motor 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 Disfrutar 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 Suficiente 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 Temprano 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 Este Este Fácil Fácil Comer Comer Huevo Huevo Vacío 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 Fin 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 Motor 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 Disfrutar 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 Suficiente Suficiente Cada 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 Ejemplo 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 Excelente 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 Excitar 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 Excusa 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 Ejercicio 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 Ojo 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 Cara 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 Hecho 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 Justa 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 Cada 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 Ejemplo Ejemplo Excelente 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 Excitar Excitar Excusa Excusa Ejercicio Ejercicio Ojo Ojo Cara Hecho Hecho Justa Justa Rápido 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 Gordo 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 Famoso 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 Pocos Campo 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 Lucha 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 LLENAR 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 PELÍCULA 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 ENCONTRAR 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 MULTA 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 RÁPIDO RÁPIDO GORDO GORDO FAMOSO FAMOSO POCO POCOS POCOS CAMPO CAMPO LUCHA 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 LLENAR ¡Slico! LLENAR 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 Multa. Dedo. 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 Terminar. 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 Fuego. 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 Pez. 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 Fijar. 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 Bandera. 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 Flor. 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 Volar. 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 Seguir. Seguir. Seguir Seguir Comida 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 Dedo Dedo Terminar Terminar Fuego Fuego Pez Pez Fijar Fijar Bandera Bandera Flor Flor Volar Volar Seguir 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 Comida 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 Tonto 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 Para 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 Olvidar 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 tenedor 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 gratis 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 padre 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 sensación 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 fresco 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 desde 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 tonto 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 pie pie para 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 olvidar 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 cenedor cenedor gratis нибудь gratis 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 Fresco. Desde. Desde. Frente. 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 Fruta. 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 Completo. 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 Juego. 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 Amable. 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 Obtener. 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 Niña. 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 Dar. Dar. Dar Alegre 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 Guante 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 Frente Frente Fruta Fruta Completo Completo Juego Juego Amable Amable Obtener Obtener Niña Niña Dar 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 Alegre Alegre Guante Guante Ir 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 Alegre Alegre Dio 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 Oro Oro Bueno 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 Abuela 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 Gris 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 Genial 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 Verde 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 Suelo 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 Crecer 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 Ir 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 Dios Dios Oro 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 Bueno Bueno Abuela Abuela Gris Gris Genial 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 Verde 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 Suelo 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 Crecer 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 Rojo Pelo Pelo. 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 Mitad. 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 Mano. 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 Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Ocurrir 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 Feliz 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 Difícil 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 Odio 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 Helm 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 Guitarra Guitarra Pelo 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 Mitad Mitad Mano 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 Encargarse de Encargarse de Ocurrir 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 Feliz 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 Difícil Difícil Odio 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 Helm 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 Cabeza 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 Oír 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 Cabeza Corazón 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 ¡Hola! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Aquí! 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 ¡Esconder! 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 ¡Alto! 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 ¡Colina! 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 ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Oír! ¡Oír! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Pesado! ¡Pesado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Esconder! ¡Esconder! ¡Alto! ¡Alto! ¡Colina! ¡Colina! ¡Vacaciones! 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 ¡Casa! 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 casa isla 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 selva 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 Mapa 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 Mañana 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 Montaña 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 Agradable 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 Oficina 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 Naranja 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 Vacaciones Vacaciones Casa Casa Isla 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 Selva Selva Mapa Mapa Mañana Mañana Montaña Montaña Agradable 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 Oficina 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 Lluvia 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 Río 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 Enviar 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 Excursion Excursionismo 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 Golpear 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 Sostener 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 Agujero 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 Lluvia Lluvia Pregunta Pregunta Río Río Mar Mar Enviar Enviar Plata Plata Excursionismo 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 Golpear Golpear Sostener 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 Agujero 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 Caballo 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 caliente 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 hora 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 como 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 cien 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 hambriento 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 Matar Prisa 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 Herir 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 Esperanza Esperanza Caballo Caballo Caliente Caliente Hora Hora Como Como Cien Cien Hambriento 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 Matar Matar Prisa Prisa Gerir Gerir Yo 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 Pensar 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 Cocina 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 Rodilla 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 Cuchillo 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 Golpe 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 Sí Sí Sí. Sí. Enfermo. 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 Tinta. 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 Introducir. 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 Yo. 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 Pensar. Pensar. Cocina. Cocina. Rodilla. 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 Cuchillo. Cuchillo. Golpe. 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 Sí. Sí. Enfermo. Enfermo. Tinta. 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 Introducir. Introducir. Trabajo. 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 Jugo. 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 Saltar. 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 Solo. 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 Mantener. 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 Llave. 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 Tipo. 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 Rey. 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 Saber. 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 Trabajo. Trabajo. Unirse. Unirse. Jugo. Jugo. Trabajo. 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 Santar. Trabajo. Trabajo. Llave Llave Tipo Tipo Rey Rey Saber Saber Dama 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 Lámpara 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 Último 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 Risa 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 Dirigir 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 Hoja 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 Aprender 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 salir izquierda 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 pierna 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 dama lámpara lámpara último último risa risa dirigir dirigir hoja hoja aprender aprender salir salir izquierda 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 pierna pierna lección 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 carta 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 biblioteca 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 Mentira 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 Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Línea 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 León 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 Labio 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 Lista 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 Lección 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 Carta Carta Biblioteca Biblioteca Mentira 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 Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta Línea Línea León León Labio Labio Lista Escucha 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 Pequeño 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 Vivir 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 Largo 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 Mira Perder 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 Mucho, ruidoso, 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 amor, amor. Amor, amor, bajo, 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 escucha, escucha, escucha. Pequeño, pequeño, vivir, vivir. Largo, largo. Mira, mira. Perder, perder, mucho, mucho, ruidoso, ruidoso, amor, amor, bajo, bajo, suerte, suerte, suerte. Almuerzo. 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 Hombre. 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 Muchos. 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 Ambrido. Margado. Marzo. 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 Mercado 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 Casar 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 Importar 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 Mayo 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 carne 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 suerte suerte almuerzo almuerzo hombre hombre muchos muchos marzo marzo mercado mercado casar importar 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 mayo mayo carne 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 reunirse 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 metro 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 metro, medio, 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 leche, leche, leche. Millón, 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 minuto, minuto, Minuto Minuto Espejo 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 Modelo 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 Dinero 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 Mono 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 Reunirse Reunirse Metro Metro Medio 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 Leche Leche Millón Millón Minuto 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 Espejo Espejo Modelo 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 Mes, 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 luna, 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 madre, 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 boca, 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 movimiento, 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 dentro, 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 música, 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 debe, 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 nombre, 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 estrecho, 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 mes, 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 luna, 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 madre, 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 boca, 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 movimiento, 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 dentro, 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 música, 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 cerca, debe, 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 nombre, 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 estrecho, 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 cerca, 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 cuello, 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 Necesitar, 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 nunca, nunca, nunca. Nuevo, 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 nuevo. Noticias, 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 noticias. Noticias, siguiente, 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 siguiente. Ruido, 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 ruido. Nariz, nariz, nariz. No, 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 no. Cerca, cerca, cuello, cuello. Necesitar, 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 nunca, 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 nuevo, nuevo. Recibo, noticias, noticias. Siguiente, siguiente. Ruido, ruido. Nariz Nariz No No Nota 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 Ahora 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 Número 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 Enfermera 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 En punto En punto En punto En punto En punto Apagado 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 Petróleo Antiguo 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Solamente 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 Nota Nota Ahora Ahora Número Número Enfermera En punto En punto Apagado Apagado Petróleo 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 Antiguo 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 Solamente Solamente Abierto 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 Afuera 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 Terminado 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 Página 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 Pintar 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 Par 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 Pantalones 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 Papel 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 Página Perdón 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 Partido. Abierto. Abierto. Afuera. Afuera. Terminado. Terminado. Página. Página. Pintar. Pintar. Par. Par. Pantalones. Pantalones. Papel. Papel. Perdón. Perdón. Partido. Partido. Pasar. 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 Paga. 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 Paz. 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 Pera. 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 Bolígrafo. 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 Lápiz. Lápiz 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 Gente 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 Recoger 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 Imagen 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 Trozo 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 Pasar Pasar Paga Paga Paz Paz Pera Pera Bolígrafo 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 Lápiz 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 Gente 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 Recoger 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 Imagen Imagen Trozo 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 Cerdo 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 piloto alfiler 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 tubo 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 alfiler 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 avión planta 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 alfiler por Placer. Bolsillo. 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 Cerdo. Cerdo. Piloto. Piloto. Alfiler. Alfiler. Tubo. Tubo. Lugar. Lugar. Avión. Avión. Planta. Planta. Jugar. Jugar. Placer. Placer. Bolsillo. Bolsillo. Punto. 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 Policía. 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 Piscina. 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 Pobre. 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 Pobre Patata 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 Práctica 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 Presente 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 Bonita 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 Impresión 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 Problema 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 Policía, piscina, piscina, pobre, pobre, patata, patata. Práctica, práctica, presente, presente, bonita, bonita, impresión. Impresión, problema, problema. Jalar. 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 Empujar. Jalar. 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 O. 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 Poner. 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 Jef. Reina. 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 Tranquilo. Arcoiris. 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 Leer. 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 Listo. 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 Grabar. 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 Jalar. Jalar. Empujar. Empujar. O. O. Poner. Poner. Reina. Reina. Tranquilo. Tranquilo. Arcoiris. Arcoiris. Reina. Leer. 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 Listo. 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 Grabar. 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 rojo 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 recuerda 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 repetir 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 restaurante 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 regreso 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 cinta 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 arroz 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 paseo 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 correcto 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 rojo 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 Recuerda. Recuerda. Repetir. Repetir. Restaurante. Restaurante. Regreso. Regreso. Cinta. Cinta. Arroz. Arroz. Rico. Rico. Paseo. Paseo. Correcto. Correcto. Anillo. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Cohete. 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 cohete norte 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 habitación 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 redondo 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 regla 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 a menudo a menudo a menudo a menudo correr 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 triste 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 anillo anillo a menudo la carretera la carretera la carretera cohete 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 norte 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 habitación habitación redondo redondo se ángel ángel A menudo. Correr. Correr. Triste. Triste. Seguro. 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 Otro. 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 Sal. 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 Ensalada. 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 Mismo. 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 Decir. 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 Colegio. 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 Puntuación. 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 Temporada. temporada 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 asiento 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 seguro seguro otro otro sal sal ensalada ensalada mismo mismo decir decir colegio colegio puntuación puntuación temporada temporada asiento 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 ver 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 vuelta v vender v per vender vender Palo 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 Piedra 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 Enfermos 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 Ella 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 Canta 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 Sentar 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 Oveja 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 Camisa 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 Ver Ver Vender VENDER PALO PALO Piedra Piedra ENFERMOS ENFERMOS ELLA ELLA CANTA CANTA SENTAR SENTAR OVEJA CAMISA CAMISA ZAPATO 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 DISPARO 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 Tienda 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 Corto 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 Diapositiva 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 Hombro 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 Servicio 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 Gritar 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 Espectáculo 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 Ducha 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 Zapató Zapató Disparo Disparo Tienda 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 Corto Corto Diapositiva Diapositiva Hombro 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 Servicio 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 Gritar Gritar Hombro Espectáculo 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 Ducha 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 Lado 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 Firmar 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 Señor 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 Hermana 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 Tamaño 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 Cielo 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 Nieve 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 Espacio 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 Tormenta 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 Sheriff Verano 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 Lado Lado Firmar Firmar Señor Señor Hermana Hermana Tamaño Tamaño Cielo Cielo Nieve Nieve Espacio Espacio Tormenta Tormenta Verano Verano Prueba 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 Pueblo 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 Vegetal 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 Guerra 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 Ventana 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 Invierno 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 Amarillo 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 bella 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 falda 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 dormir 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 prueba prueba pueblo pueblo vegetal vegetal guerra ventana ventana invierno invierno amarillo amarillo vela bella falda 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 dormir 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 lento 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 pequeño pequeño pequeña 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 oler Oler. Sonreír. 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 Fumar. 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 Así que. Así que. Así que. Así que. Jabón. 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 Fútbol. 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 suave algunos 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 lento lento pequeña oler oler sonreír sonreír fumar así que así que jabón jabón fútbol fútbol suave suave algunos 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 hijo 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 de vera de vera de vera de vera v qu Pronto. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Sonar. 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 Sur. 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 Hablar. 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 Velocidad. 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 Deletrear. 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 Hijo. Hijo. Debera. 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 Forma. Forma. Pronto. Pronto. Lo siento. Lo siento. Sonar. Sonar. Sur. Sur. Hablar. Hablar. Velocidad. Velocidad. Deletrear. Deletrear. Gastar. 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 Cuchara. 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 Deporte. 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 Primavera. 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 Cuadrado. 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 Escalera. 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 Sello. Sello. Detener. 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 Estrella. 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 Comienzo. 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 Gastar. Gastar. Cuchara. Cuchara. Deporte. Deporte. Primavera. Primavera. Cuadrado. Cuadrado. Escalera. Escalera. Sello. Sello. Detener. Detener. Estrella. Estrella. Comienzo. 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 Estación. 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 Permanecer. 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 Vapor. 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 Paso. 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 Almacenar. 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 Historia. 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 Estufa. 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 Derecho Extraño Fresa 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 Estación Permanecer Vapor Vapor Paso Paso Almacenar Almacenar Historia Historia Estufa 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 Derecho Derecho Extraño Extraño Fresa Fresa Calle Calle Huelga 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 fuerte estudiante estudiar 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 estúpido 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 subterráneo 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 azúcar 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 dom 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 supermercado 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 calle calle huelga 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 fuerte fuerte estudiante 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 estudiar 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 estúpido 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 subterráneo 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 Azúcar Azúcar Dom Dom Supermercado Supermercado Por supuesto Por supuesto Por supuesto Sorpresa 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 Suéter 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 Dulce 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 Nadar 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 Mesa 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 Gusto Gusto Te 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 Enseñ Te Te Equipo 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 Por supuesto Por supuesto Sorpresa Suéter Suéter Dulce Dulce Nadar Mesa Mesa Gusto Gusto Té Té Enseñar Equipo 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 Teléfono 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 Viaje 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 Televisión 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 Templo 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 Tenis 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 Que 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 Gracias 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 S S S S Grueso Grueso Delgado 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 Teléfono Teléfono Viaje Viaje Televisión Televisión Templo 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 Tennis 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 Que Que Templo 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 sediento esta esta mediante 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 lanzar 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 boleto 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 hasta que hasta que hasta que hasta que hasta que se camsado 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 hoy juntos 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 cosa 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 sediento sediento esta 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 mediante 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 lanzar lanzar boleto 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 hasta que hasta que camsado 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 hoy 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 camsado juntos 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 tomate 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 también 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 También. Diente. 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 Parte superior. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Toque. 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 Entrenar. 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 Árbol. 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 Camión. 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 Tratar. Tratar. Tratar Tratar Giro 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 Tomate Tomate También También Diente Diente Parte superior Parte superior Toque Toque Entrenar Entrenar Árbol Árbol Camión Camión Tratar 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 Giro Giro Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Paraguas 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 Tío 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 Debajo 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 Entender 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 Arriba Utilizar 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 Muy 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 Vídeo 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 Visitar. 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 Espere. 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 Despertar. 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 Caminar. 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 Querer. 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 Calentar. 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 Lavar. 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 Residuos. 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 Agua. 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 Camino. 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 Visitar. 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 Espere. Espere. Despertar. Despertar. Caminar. 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 Querer. Querer. Calentar. Calentar. Lavar. Lavar. Residuos. Residuos. Agua. Agua. Camino. Camino. Nosotros. 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 Débiles. 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 Vestir. 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 Clima. 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 Bien, 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 oeste, 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 mojado, mojado. Mojado, mojado, mil, 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 nosotros, nosotros, débiles, débiles, vestir, vestir, clima, clima, semana, semana, bienvenido, 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 bien, bien, oeste, 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 mojado. Mojado. Mil. 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 Que. 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 Tomar. 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 Cuando. 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 Donde. 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 ¿Cuál? ¿Cuál? Blanco 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 ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amplio 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 Será 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 Que 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 Tomar Tomar ¿Cuándo? 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 dónde cuál cuál blanco blanco quién 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 por qué por qué amplio amplio será será ganar 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 viento entonces 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 ahí 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 ellos 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 mañana 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 ala con con mujer 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 preguntarse 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 ganar ganar viento 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 ellos mañana mañana a la a la a la a la con 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 mujer mujer preguntarse 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 madera 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 palabra 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 mundo 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 escribir es escribir 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 Esta noche. Incorrecto. 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 Tú. 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 Joven. 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 Año. 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 Sí. 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 Madera. Madera. Palabra. Palabra. Mundo. Mundo. Escribir. Escribir. Esta noche. Esta noche. Incorrecto. Incorrecto. Tú. Tú. Joven. joven año año sí sí